Y después de ahí, pues, ya llegamos, estamos en el Airbnb, bajamos las cosas, y, pues, ya, este, prácticamente dejamos las cosas, fuimos por mi mamá, que aún estaba en el, en la casa de la fiesta, y, pues, nada, fuimos por ella, ya nos fuimos a bañar, este, nos arreglamos y todo para estar llegando ahí a las ocho, para tomar la cena, y, pues, ya, llegamos, enorme familia que tenemos allí. Allá de, de aquellos lados de Mexicali, pues, mucha gente vive de Mexicali, vino gente de los, de los cabos, entonces, entonces, la verdad, fuimos bastantes, y estuvo muy agradable, porque pisteamos y comimos a mano poder, este, platicamos con nuestros primos que teníamos rato, que a veces son primos que tenemos, les digo, un año, dos años, este, bueno, un año a lo mucho sin vernos, o sea, nos vemos por lo menos una vez al año, y sobre todo con los primos de los cabos, que también eso, sí, teníamos bastante sin verlos, ellos sí teníamos como unos dos, tres años sin verlos, y, pues, son gente que vemos un poquito, pero, pues, es, 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 este, muy agradable verlos, otra vez, mis primos los montaños, que van ahí más o menos de la edad, pues, fue una chulada con ellos, pistear con ellos, platicar con ellos, pasarla bien, este, mi tía Seni, mi tío Mario, pues, este, un amor por ser anfitrónes, junto con mi primo Mario Alberto, este, también, tíos de los cabos, el tío Frank, una chulada, este, luego, luego, son, son gente que teníamos rato sin verlos, o no nos conocemos tan bien, pero, el estar ahí con ellos, era como si nos conociéramos de por vida, como si nos siguiéramos llevando, este, este, bastante bien, o sea, sin, sin saber mucho de nosotros, entonces, la verdad, estuvo una chulada, una chulada, también, este, pude convivir ahí un poquito con, con mis sobrinos, con Mario Junior, con Edgar Junior, este, con la hija más chiquita, que, ay, se me fue el nombre, hasta eso, o sea, tenía rato que no la, que no las, este, que no las veía, este, ay, se me fue, se me fue el nombre, una disculpa ahí, si llegan a ver el, si llegan a escuchar el, el audio, pero, pues, a eso me refiero, es gente que de repente no veo tan seguido, pero, la quiero mucho y quisiera verla mucho más, este, seguido, pero ahí, ya me puse en contacto con, con mi primo, y pues, ya estamos quedando de que nos tenemos que ver más veces, no una vez al año, más veces, no una vez al año, pues, juntarnos a hacer carnita asada, por ahí, pues, ya parte de la parranda, a las, a las diez empezó la música de banda, y le dio hasta las, creo que hasta las cuatro, cinco, seis de la mañana, entonces, pues, ahí, bailando, cotorreando, pasándolo bien, agarrando el whisky, siguiendo, este, chupando, pues, también por ahí quedamos de que, pues, cuando vengan conciertos de, de, de banda, por ahí, tenemos un conocido que tiene un palco, que no es muy, muy, como se dice, no le gusta mucho la música de banda o el regional, no es su fuerte, no es que no le guste, sino que no, no es su fuerte, pues, de ahí quedamos para organizarnos y de perdida, hacer una cooperacha para que nos dé los pases del palco, y poder ir a ver cuando venga, no sé, grupo firme, peso pluma, Natanael Cano, cualquier tipo de música de banda, de corridos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, de ahí, pues, pasó, pasó el día, día, nosotros nos fuimos el primero de enero, nos fuimos hasta las seis de la mañana, entre seis y siete de la mañana, nos fuimos ya al Airbnb, y eso porque yo la podía seguir, mi hermano y yo la podíamos seguir, y mi papá también, estaba muy bien, pero mi mamá ya andaba bien fundida, este, pues, ahí estuvo baile y baile, también tomando, entonces, y algo que caracteriza a mi mamá es que es el alma de la fiesta, ¿no? Se puede poner ahí medio pesadilla ya después de cuando ya está muy borrachita, pero es el alma de la fiesta, es la tía bailadora, es la tía que grita, es la tía imprudente, y todo eso, ¿no? Entonces, este, nos la pasamos muy bien, nos fuimos a las seis de la mañana, al día siguiente mis papás sí se levantaron, creo que a las diez de la mañana, once de la mañana, o sea, ya no toman tanto, pero se les subió un poquito, y nosotros nos despertamos como a las doce, nos trajeron unos marisquitos, este, que hasta eso como pisté puro whisky, no estuvo tan, o sea, no estuvo tan pesado, no estuvo tan pesado el, el, la tomadera, porque con whisky no me pongo tan pedo, y la cruda es mucho menos, si me llevo una peda de, de, de pura cheva, entonces, a las dos andamos comiendo marisquitos, y llegamos a la una, dos de la tarde, más o menos, otra vez, de la fiesta, y estaba un primo, estaba el primo Kevin, estaba el primo Mario, no, estaba el primo Kevin, el primo Edgar, y el tío Frank, ellos tres cuidaron la carpita que estaba así, a la mitad de la calle, prácticamente, no habían dormido nada, creo que al parecer se quedaron dormidos a lo mucho una o dos horas, este, decían que se andaban turnando, por ahí también, este, la prima Valeria, también creo que también, este, se durmió un ratito, y volvió a caerle ahí, pero ya cuando llegamos, ellos eran los tres, los únicos tres que estaban despiertos, y justamente cuando llegamos, ya también había, empezaba a llegar más gente, y todo el rollo, y así, pues otra vez, menudito, que uff, papá, el menudito cayó, bomba, cayó, chingón ese pinche menudo, que lo hizo mi tía Zeny, que puta, no mames, o sea, buenísimo, y pues, desayunito de menudo, todo el pedo, que onda, como amanecieron todos, llegaron otros, otros tíos, y todo, y pues ahí también estaba mi abuelita, también que eso me dio mucho gusto, que estuvo mi abuelita ahí, con, con toda la familia, menudito, y vámonos otra vez a agarrar la jarra, otra vez llevábamos una, una, llevábamos dos botellas de, de, de etiqueta roja, llevábamos dos botellas de etiqueta roja, y ya, pues, otra vez a pistear, a cotorrear, el primo Edgar, no hombre, parecía que se estaba aventando un monólogo, estábamos cagadísimos de risa, la verdad, traía un muy buen show, y, pues, su esposa también, ahí ya luego llegó, y así, pues, otro, otro, este, empezó a llegar más gente, pues, ya que, gente que sí se fue a, a dormir, a descansar, este, un rato, y todo, y, 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 pues, nada, ya, ya como, como a las ocho de la noche, entre ocho y diez, y ya varios dijeron como que, unos a las seis, como que, órale, ya vámonos a las ocho, ya a la mayoría, y a las diez, como que los últimos, y ya de ahí, ya nada más nos quedamos, ¿cómo se dice? Nos quedamos, mi papá, mi mamá, mi hermano, este, Mario Alberto, eh, Kevin, que ese día se iba a ir con, no, que, sí, Kevin, que se iba a ir a ese, ese día con los otros, y, y ya, y llegaron amigos de Mario Alberto, de ahí, de, de Mexicali, y todo, y, pues, ahí cotorreando todos, conociendo gente nueva, pasándolo cool, siguiendo tomando, mi mamá se fue a acostar un rato, porque también ya se le había subido, pues, dos días pisteando también, mi papá ya andaba ahí también medio trenadona, el tío Frank también lo mandaron a la, como a las ocho a bañarse, salió de bañarse, y como que dijo, la sigo, no la sigo, y no, dijo, pelo, fuga, dijo, ya, se fue a dormir, porque varios tenían que levantarse temprano, sobre todo, este, los tíos y primos de Cabos, porque unos iban al otro lado, a, a, pues, de shopping, aprovechar, porque, pues, sí les sale mucho más barato el ir a comprar allá, que andar comprando en Los Cabos, que, pues, es un lugar turístico, por lo general es muy caro, ¿no?, sobre todo si viene mucha gente de Estados Unidos. Y, y ya, ya después de ahí, ¿no?, pues, a las doce, ese día a las doce hubo una, o sea, fue día tras día de desvelada, y, pues, ya nos llevamos a mis papás, que ya daban algo tronadones, de ahí nos los llevamos, y, para esto, Mario Alberto, el chiquito Marito, el hijo, había dicho, no, que carnazada, que sí, cáiganle todos a la una, a la una, a la una, a la una. Pues, dijimos, no, pues, ya nos despertamos tardecillos, dijimos, no, pues, a la una iba a estar a la carnazada, llegamos a la una, todo cerrado, ¿no?, pues, ya nada más agarramos las cosas, dijimos, no, sí, pues, era ya muy poquita gente a la que le habían dicho lo de la carnazada a la una, y, pues, sí estaba como que un poquito, este, apresurado, ¿no?, el andar buscando dónde iba a ser la carnita asada, entonces, este, sí, de ahí ya nada más recogimos las cosas, saludamos, bye, nos vemos, esperamos vernos pronto, pasamos por mi abuelita, la casa de mi tía, ahí comimos, este, poquito, comimos algo, pues, levesón, y de ahí, pues, ya me tocó a mí agarrar el viaje de regreso por todo Mexicali, pues, la rumorosa, hasta eso fue un muy buen viaje, este, no nos tocó ningún accidente, este, nada de tráfico, llegamos a Tecata a dejar mi abuelita, ahí nos echamos un panecito, un cafecito, que también cayeron de perlas, y, este, esto le estoy diciendo, ya era el, el 2 de enero, y ya llegamos a Tijuana como a eso de las 6 de la tarde, más o menos, y, pues, ahora sí, a descansarlo, porque al día siguiente hay que abrir, el 3 de enero, pues, se abrían los locales, los Giga Gaming Center, entonces, pues, nada, ahí me puse a limpiar mi cuarto, acomodar mi ropa, este, ahí tengo una laptop que tenía rato sin prenderla, la prendí para ponerme a adelantar cosas de los Giga Gaming, porque, por lo general, los días primeros de cada mes, y, pues, con este cierre de año, pues, tengo que mandar muchos correos, este, que de los impuestos, que de estos pedidos, esto y lo otro, checar, son varias cositas, que, por lo general, son mis días más atareados, los primeros de cada mes, y los finales de cada mes, pero, bueno, de ahí, con eso concluyo, mi, fin de año nuevo, y toda esta anécdota del hotel Extended Suite Mexicali, que, la verdad, se pasaron de lanza, y, justamente, este día, este día que viene siendo el 3, que es este, miércoles, miércoles 3 de enero, me contestaron en Google Maps, porque, eso sí, les tiré, no les tiré mierda, pero puse toda la situación que había, este, toda la situación que había pasado, ¿no? Entonces, una estrella, la situación que pasó, que en su política, dice que la reservación no garantizada, se cancela a las 6 automáticamente, y que nos cancelaron nuestra reservación a las 4, todo lo que había pasado, o sea, yo siempre poniendo que también, pues, o sea, no había pasado la tarjeta, y se entiende hasta cierto punto, pero no cumple con las políticas, y sobre todo, para que la demás gente vea, qué es lo que se están ateniendo, por ahí, pues, les digo, subí mis videos al Instagram de Giga Twins, y a YouTube de El Gemelo Malo, y, este, me contestaron, pero un mensaje muy equis, este, hecho así a la, a la brava, muy, este, por default, de los, ¿cómo se dice? de Google, entonces, como que estuvo muy por default, de que, ay, lamentábamos la inconveniencia, que no sé qué, esperemos que nos den la oportunidad, de volverla a atender, en una siguiente ocasión, chingan a su madre, ya, ¿para qué? Nunca vuelvo a pisar, este, ¿cómo se dice? Nunca vuelvo a pisar, este, uno de esos hoteles, y, y, menos por el tipo, el tipo de política que tienen, de estarte cobrando el mismo día, con la tarjeta, y si no pasa, pues, ya te chingaste, eso, ellos van a manejarlo a su conveniencia, pues, sí, con razón tienen, quieren tener ese tipo de, de, de política, pero, así pasó, y me puse a investigar, me metí a su, a sus comentarios en Google Maps, por ahí, pues, andan en promedio como en cuatro estrellas, pero, me puse a buscar, y los más recientes, de los diez comentarios más recientes, ocho, son de tres estrellas, para abajo, y la mayoría son de una estrella, por ahí hay, uno que otro de cuatro, de cinco estrellas, pero, donde tienen más comentarios, de cuatro, cinco estrellas, es, cuando abrieron, creo, al parecer, que estos, estos comentarios, estas reseñas, tienen, cinco, a seis años, de antigüedad, pero, las recientes, son, pura cagada, que han hecho ellos, pero, ah, sí, eso sí, cuando abrieron, pues, sí, cinco estrellas, y todo, muy limpio, y todo eso, pero, ahorita, se ve que lo están descuidando, de a madres, ojo ahí, o sea, oye, si yo tengo algo así, pues, pon ojo, qué es lo que está pasando, por qué no está llegando la, la gente, o por qué se está quejando, que esta me comenta, yo no alcancé a encontrar el comentario, pero mi hermano, me dice que en una de esas, cuando estaba viendo, todo el día que pasó, vio él los reviews, y encontró un review, de una pareja, o una familia, que venía de Houston, y que habían hecho la reservación, con anticipación, y les pasó lo mismo, imagínate, ellos viajan desde Houston, para ir a ese hotel, llegan ese mismo día, y le dicen, ¿saben qué? No tienen cuarto, ¿por qué? Porque no pasó, y lo mismo, no les avisaron, no les comentaron nada, y la misma situación, pues, o sea, lo manejan a su parecer, tienen temporada alta, tienen habitaciones, te cancelamos, sin que tú te enteres, llegas ese día, si no llegas ese día, antes de tu check-in, vamos a dar tu cuarto, a la persona que está, en ese momento, esperando, y que llegó al minuto, entonces, es un, es una política, es un método, donde las reservaciones, para este tipo de hotel, no, no funciona, entonces, por lo menos, ya la gente va a saber, que, no hagan reservación, si llegan ese mismo día, y hay cuarto, y les conviene el precio, adelante, pero la reservación, no se fíen de ese tipo de hoteles, extended suite, sobre todo, el de Mexicali, y, 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 Gracias por ver el video.